En el día de hoy el ahora rapero cristiano Almighty subió a sus redes un video en el que por primera vez habla y explica lo ocurrido el día en que subió a las redes un video que ponía en tela de juicio, la fe y el compromiso de Héctor Delgado. En el video Alejandro le pide perdón de corazón a Héctor y afirma que en aquel momento habló sin tener el conocimiento. Quiero aprovechar este video para pedirle disculpas y perdón de corazón a Héctor Delgado. Hablé de más, simplemente me molesté por razones que no debía molestarme, el hombre está ocupado. Y por último de igual forma le pidió perdón a la familia de Héctor. Y yo me molesté porque él no pudo atenderme rápido, pero pronto nos meteremos en el ayuno y oración que yo necesito para que el Señor me dé fortaleza. Mi disculpa a la familia de Héctor. Es de conocimiento público que Héctor y su familia han sido de gran apoyo para la vida de Alejandro, incluso desde antes de su conversión. Pues el ahora pastor ya había contado sobre su proceso de mentoría con Alejandro, donde también confirmó que por un tiempo Alejandro estuvo visitando su iglesia. Queremos dejarle saber a la gente que nosotros conocemos a Alejandro, que nosotros llevamos más de dos meses trabajando este caso con él. Inclusive él había visitado nuestra iglesia. Lo que pasa es que nosotros, cuando un artista llega a nuestra iglesia, nosotros tratamos a ese artista como un alma más que necesita de Dios. Luego en días recientes, el pastor aseguró que seguía orando y ayudando a la familia de Alejandro, que entendía que las expresiones que se había hecho eran producto de su condición. Y hasta pidió que se le diera un espacio para el cantante poder formarse en Cristo antes de volverse a activar en el ministerio. No olviden dejar su opinión en los comentarios. Este joven puede tener un buen deseo de buscar al Señor, pero este joven pues estamos trabajando con su salud, hermano. Vamos a trabajar con eso para que Dios lo ayude a estabilizar su salud y también su vida espiritual.